Antes de empezar con el video, te invito que aquí abajo en la descripción está mi página de Facebook Facebook, Facebook, ¿cómo dije? Facebook, Facebook No mames, es nueva red social, entonces les recuerdo que hasta hagan su cuentita ahí, Facebook No mames, Facebook gente, perdón, es que soy bilingüe, no es cierto Vayan y van a ver algunas publicaciones súper divertidas, memes, todo un poco Así como las que vamos a ver a continuación, miren esta por ejemplo ¿Algún científico que explique por qué se siente más calor en la noche que durante el día? ¿Por qué? Porque en la noche el sol está abajo y funciona como un comal No mames, ¿en qué país en la noche hace más calor? No, 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 esto está mal, esto está mal A ver, vamos a ver la siguiente publicación Este dice, jaja, no mames, ¿cuál? Ya saben, el de la foto soy yo vomitando porque estaba bien pinche crudo Un doctor llorando después de realizar un, ya saben, de tres semanas y al final el bebé le sonría Sonreía, sonreía, ¿sonreiría o qué? Sonreíra No mames, ya ni se leer Vamos a leer Oye, tienes novio, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Y qué hace una niña tan bonita sin novio? Potear No, ¿en serio? No, no lo creo, no lo creo No sé en eso La iglesia a final de los tiempos Dice Como iglesia queremos desmentir los últimos rumores que vieron a nuestro pastor salir de un burtel O prostil, ya saben Según nos informó Él se dirigió a esos lugares a predicar la palabra de Dios y ganar almas Para Dios ¿Ganar almas es pecado? Fueron a putear Esta está bien chingona, ¿eh? ¿Quién dijo que no se podía hacer mamá a los 15? ¡Feliz cumpleaños, princesa! Ok, aquí Guillermo Saludos, Guillermo ¿Estás viendo estos saludos? Dice Eso Eso no es nada Una vez fui a trabajar con mi sonido a unos 15 años Y cuando fui al Fue el bilindis Pedí que la quinceañera Dijera unas palabras Y les dijo Papá Mamá Padrinos Invitados Pechones Entre otros Quiero decirles que estoy embarazada Y uno de mis chamelanes es el papá El chamelán era de academia Y tuvieron, ya saben, acá duro contra el mulo durante los ensayos En ese momento Se acabó la fiesta Me pagaron, desconecté y me fui ¿En serio que esto merece un capítulo de La Rosa de Guadalupe? En verdad Eh, productores de La Rosa de Guadalupe ¿Están viendo esto? ¿Aquí tienen una historia? Una historia que No, 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 no Es un capitulazo Vamos a ver la siguiente Ok, para los que no creen en el coronavirus ¿Qué? No se Es para todos Es mi mujer ¿Qué? No se pierdan las tradiciones Que haiga feria No sean tontos El virus no existe Que no ven Que el gobierno Paga para que digan Que los que molen En palabras inolvidables Digan que Por el COVID Abran los ojos Ya dejan De pensar en Pendejadas Por eso Se enferman Mentalmente Arriba el mole ¿Qué? ¿Qué pedo con Arriba el mole? Ay, no ¿Y cuánto aguantas? Ya sabes Aquí chupando Hasta que te tiemblan las piernas ¿Tú? Me refería a la chela Pero me gusta tu actitud Es que El verbo Vamos a hablar del verbo No estamos en inglés Internet Explorer Publica Primer caso de COVID 19 confirmado En el mundo Quédense en casa Ok Pues ya estamos El 5 de junio Lo publicó Estamos a 10 Oye Como que Está lento tu internet ¿No? Ya nadie usa esa madre Yo lo tengo instalado Creo No he cogido Yo tampoco Es más Si estudias en mi escuela Te regalo el certificado Y hasta sales con familia No En serio Recuerden que todos Tenemos un amigo En el No, yo de hecho Ni siquiera conozco a nadie Que haya en el Conalep De hecho Aquí donde vivo No hay Conalep Está muy lejos del Conalep Vamos a la Conalep Falso Doritos Sabola Ver Dolagas Falso Es falso Por si ya se dijeron Ay, no me Es que rico No, no, no se espanten Gente No se espanten A ver esta publicación Obviamente Ya saben la típica Conversación De un vendedor A un A un comprador Vamos a ver lo que dice Hola Sigue disponible Los sports Sports negros Y donde entregas Vendidos Joder Pues borra la foto Chupas Las boobies De tu jefa No se llaman boobies Se llaman pecho Si no se chup Se y se va Chup Palabras groseras Para el YouTube No las puedo decir Porque el YouTube Se enoja Eh La pensaste mucho Yo no Jajala Te tardaste en escribir Bien A escribir Como Pensativo Mejor me tardo Escribiendo Buenas noches Buenas noches Hermano Descansa Bueno Esto Esta conversación Termino Bien Termino muy bien A ver esta Vamos a ver La siguiente Me encanta Como te las Tampoco es muy grande Como si la tuvieras Ah no Tampoco es como si La tuvieras Muy grande Ay no mames Me enamoro Pero bueno gente Ahí estuvieron Algunas publicaciones Si les gustaron Estas publicaciones Les va a gustar La pagina Así que aquí En la descripción Los invito Que vayan Y le den like Y van a aparecer Muchas publicaciones Que van a compartir En su muro Y sus amigos Van a decir No mames Este güey Con portuguras Pendejadas Bien chinguras Y pues Para esto es facebook Para publicar pendejadas Así que bueno Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!